Bienvenidos amigos a otra noche de gala sin precedentes en el planeta y en la historia. Hoy nuestro programa irá dedicado íntegramente a los retratos ilustrados y a continuación escritos. Un clásico de la mano que mira. Preparamos esta selección para deleite de todos ustedes. Atrás quedaron los años de ballenero furtivo en los mares del sur, donde empuñando su mágico arpón, atravesaba el cuero resbaladizo y crespo de las ballenas más bravías. Varias fueron las oportunidades en que el Capitán Smog se trepaba encima del mastodonte, imprimiéndole un tatuaje con su propia daga. ¿Quién se creen que liberó a Wally? El Capitán Smog. ¿Y quién tatuó la terza piel de Moby Dick con inscripciones como Moby Dick y el Capitán Smog o Moby Dick te amo por favor escríbeme? ¡El Capitán Smog! ¿Y quién creó la célebre frase salven a las ballenas? ¡El Capitán Smog! ¿Y quién descubrió el vacilo de Koch? ¡El Capitán Smog! ¿Y quién inventó la zanada rosa con mayonesa, Hellman? ¡El Capitán Smog! ¡El Capitán Smog! ¡El Capitán Smog! ...estroboscópica e inconmensurable. De joven fue ecléctica y tuvo varios maridos polinómicos por los que se podría deducir que en vida María Obesadipo Sánchez fue multiorgásmica, ciclotímica, anabólica e impermeable, apostólica románica y muy melómana, homónima y manufacturada. Vitivinícola, estratosférica y barbitúrica. Escalofriante, candente e incandescente. Pudo haber sido también oleo leguminosa. Por venir. Siempre que llegaba a la pensión de algún pueblo y un desesperado le metía la mano a Prepo para preguntarle del futuro, él le decía Mira que yo solo tengo la nariz larga, los ojos finitos y la camioneta de adivino es alquilada. Un día llegó a la pensión un director de cine con chaleco, walkie-talkie y un sobre repleto de dinero buscando un alien adivino con labios de mujer. Freddy se acercó y al segundo lo metieron en un auto negro y desapareció. Solo podemos decir que esta historia es verdadera, se autodestruirá en tres segundos y que el ET de Spielberg...